Estamos hablando del famoso Campeonato de Libertad de Primera División, 37 años ya de su primera realización, ya es bastante tiempo, y nosotros somos subsedes desde la primera vez, así que, bueno, este torneo fue creciendo tremendamente, tanto es que hoy hay 100 equipos de Primera División entre Barones y Mujeres y se realiza también ahora en las subsedes de, además de Libertad de San Jerónimo Norte, en las subsedes de Argentino, de Fran, del Club Atlético Fran y de Alma Junior de Esperanza. Tenemos en cuenta que, bueno, nos visitan equipos casi de todo el país y también de países vecinos, en el caso de Brasil, de Uruguay, y bueno, y todo el resto del país que viene y está presente, porque lo toma el torneo, una forma de terminar el año, en algunos casos, finalizar y prepararse para las finales de las diferentes federaciones y asociaciones, y en otros casos preparatorio para ligas nacionales de A1, de A2, de B1 y B2. Así que, bueno, según lo que se llame, se llame mujeres o varones, hay equipos verdaderamente muy fuertes y se ven grandes partidos con grandes figuras de gole. Bien. ¿Cuáles van a ser los clubes o los equipos que van a estar acá en la subsede central? Bueno, vamos a nombrar, por parte, tendríamos en femenino a Gimnasia Grima de Rosario, Peñarol de Uruguay, Ciudad de Buenos Aires, Echagüe de Paraná, Tucumán de Gimnasia, Universitario de La Plata, y también, a ver, Robin de Paraná, Trinitario, San Martín de Formosa, Olimpia de Santa Teresa, Unión de Santa Fe, Regata de Santa Fe, y, bueno, a partir de ahí, jugarán en dos zonas, y, bueno, dos contra todos, sábado y domingo. Clasifican solamente los dos primeros, por eso la importancia del juego de la zona. En varones vamos a tener Mateneo de Catamarca, que es un equipo que está prácticamente preparándose para Liga Nacional, Trinitario de Villa María, Regata de Corrientes, Peñarol de Uruguay, Regatas de Rosario, y después Regatas de Corrientes, Universidad de Buenos Aires, Gimnasia de Santa Fe, y, bueno, así, sucesivamente, estos van a jugar dos contra todos, siete equipos de varones, y también, primeros y segundos, pasan a la instancia final del día lunes, en San Jerónimo, y, bueno, se van a dar verdaderos partidos muy fuertes, porque la zona es amplia y clasifican muy pocos. Perfecto. Está bueno que destaque esto, Chefa, porque estamos hablando, lo mencionaste, son clubes importantes, clubes de renombre, y la gente de San Carlos tiene la posibilidad de, el fin de semana, venir a ver esos partidos, acá en San Carlos, que es realmente un lujo. Sí, es un lujo, porque vienen y participan equipos importantes de todo el país, como dijiste, y después históricos, y, por supuesto, integrados por jugadores y jugadoras de gran nivel, que después muchos de ellos pasan o a selecciones provinciales o a selecciones nacionales, y, bueno, los vamos a tener presentes, así que invitamos a toda la gente que sea presente, esto es todos los dos días, sábado y domingo, desde las nueve de la mañana hasta las diez de la noche, seguramente, varios partidos en las dos canchas, y, bueno, verdaderamente un lindo espectáculo para ver, presenciar y estar en contacto con las grandes figuras. Bien, y un gran desafío, como siempre, para la subcomisión de volei, que trabajó durante todo el año, Chefa, y que, de alguna manera, me imagino que es uno de los últimos grandes torneos que van a estar recibiendo aquí en el club. Sí, sí, es el último gran torneo que tenemos en el club, después nos tocará alguna que otro Grand Prix final, supongo, y si no, algún cruce, pero, bueno, este es un hermoso torneo para disfrutarlo, grandes figuras, buenos partidos, y la subcomisión, sí, se va a tener que, acorde a la exigencia de todo esto, que ya está trabajando hace un tiempo atrás, ya lo está trabajando el torneo, tenemos todo acomodado en cuanto a lo que es alojamiento, todos los turnos de comida, y, bueno, y para recibir a la gente también, ¿no? Uh-huh.